Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en este día quiero hablarles sobre este perfume que se llama Exclamation, este es como, no en si un perfume es una colonia en spray, esta es de 1.7 fluida onza, 50 mililitros, es de la marca de Coty, viene así en esta caja cuadrada con este signo de exclamación, vamos a abrir para enseñarle la botellita, este perfume era un perfume que yo he utilizado cuando yo estaba chiquilla, jovencita, y este era el perfume que yo utilizaba, que yo me compraron, yo creo que mi mamá me compró este perfume a mi, cuando yo era chiquilla, tal vez tenía 12 años, es así, como viene la botella, miren la botella, el formato de la botella, en color negro y la botella es blanca, deja que se seque un poquito, este perfume pues de, un perfume atalcado, avainillado atalcado, este perfume se llama Exclamation, es de Coty, es un perfume floral para mujeres, este perfume se lanzó en 1988, este perfume pues es, las notas de salida son el chabacano, tiene notas verdes, tiene melocotón, bergamota, también tiene alirio de los valles, tiene jazmín, tiene raíz de lirio, también tiene rosa, tiene sándalo, ambar, canela, almizcle, vainilla y cedro, esas son dos revolú de notas que tiene por ahí para abajo, es un perfume que ahora yo lo siento medio sintético, verdaderamente no lo siento muy natural que digamos, es un clásico, no sé si ha sido reformulado, porque como ahora todos los perfumes los reformulan y le cambian el olor, pues no me puedo acordar, porque yo lo usé cuando era pues jovencita y ahora pues no me puedo acordar si es el mismo olor o es diferente, pero ahora yo lo siento como más sintético, no sé, verdaderamente es clásico y pues no sé, para mí, creo que queda para jovencita, como para esos días calientes de verano, verdaderamente ahora como que no me gusta mucho el perfume, no lo encuentro delicioso como antes, esto es un perfume que yo lo usaba cuando tal vez tenía 13 años, creo en mi recuerdo, para ese tiempo para mí huele a rico, pero ahora verdaderamente pues no, no sé, como que el olor no es lo mismo, no sé si lo han reformulado, se siente como aceite, pero yo lo siento un poco vainillado, nada más, pero nada de otro mundo, así que este, verdaderamente no sé si fue reformulado o sigue siendo el mismo, verdaderamente ahora no me gusta tanto como antes, lo compré para saber si todavía me seguía gustando, pero con el tiempo el olor cambia, es un perfume vainilla suave, bien suave, bien delicadito, pero para mí ya no sé, me gustan más los olores fuertes creo, pero para una jovencita queda perfecto este perfume, bello, bien económico, creo que vale como 5, 7 dólares, algo bien barato, lo puedes conseguir donde quiera, y ese es el estilo de la botellita, no me acuerdo si seguía siendo así o era diferente para ese tiempo, verdaderamente no me acuerdo cuál sería la botella original, porque como todo lo reformulan, pues verdaderamente no sé si ha sido reformulado o sigue siendo el mismo, verdaderamente no lo sé, no me acuerdo cuál como era la cajita original del verdadero perfume, pero era cuando yo era una chiquilla como de 13 o 12 años, y creo que mi mamá me lo regaló, es un perfume pues con olor a vainilla vainilla bien suave, así que recuerda activar la campanita, es importante, y de suscribirte a mi canal, dame like, dame tu like, si así te gustó este video, para poder seguir haciendo más videos, si deseas ver otra clase, pues en mi canal es variado, puedes ver otra clase de videos, donde yo muestro otras cosas más, también tengo a malla plástica, si te gustan las manualidades, ahí puedes encontrar manualidades, mi especialidad más en malla plástica, aunque también tengo otras cositas, también hago tejido en dos agujas, pero no he subido ningún video, porque soy un aprendiz, como yo digo, estoy comenzando a aprender a trabajar en dos agujas, y me encanta, así que será hasta el próximo video, y muchas gracias por ser una de mis suscriptores, en este año creo que voy a cumplir 7 años, ya pronto vamos a tener 7 años de estar aquí en YouTube con ustedes, que los considero parte de mi familia, y gracias por su apoyo incondicional, bye bye, gracias